Lo primero es darnos una ducha, la piel debe estar limpia y libre de impurezas. Lo ideal es que en la zona de las piernas y las pantorrillas te dejes caer un chorro de agua fresca para así reactivar la circulación en caso de que tengas várices. Debes preparar tu crema anticelulitis y también el aceite. Empezaremos el masaje de abajo arriba, es decir, desde las pantorrillas hasta la zona de los muslos. Lo ideal es ir siempre en dirección hacia el corazón ascendente favoreciendo así la circulación. Los movimientos deben ser largos y lentos y luego vamos subiendo hacia el estómago en el caso de que también tengas un poco de grasa acumulada aquí. Pero recuerda que en nuestro estómago el masaje debe de ser circular y suave. En este automasaje utilizaremos la palma de las dos manos y también los nudillos. Es importante ya que con los nudillos y las yemas de los dedos podremos ejercer un poco más de fuerza y un poco más de presión. Los movimientos serán largos y circulares. Efectuando algún que otro pellizco en la piel, recogiéndola y luego estirándola con ayuda del índice y el pulgar. Esto es muy efectivo. Si hay alguna zona a la que no puedas llegar o donde te es difícil efectuar correctamente el masaje, puedes ayudarte de un cepillo de madera específico para los masajes en las piernas. Son adecuados y favorecen la circulación.